En la agenda al día apuntó el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey, Reinaldo Fernando. Don Reinaldo, buenos días. Muy buenos días, Piñolita. Hablemos de las actividades que usted viene realizando como presidente. Lo veo que realmente es una persona dinámica con su barrio. Mire, Piñolita, sí hemos venido trabajando y de verdad agradecerle al concejal Monsalve Chapeta y al doctor Chacón. También agradecerle al señor alcalde por los trabajos que hemos hecho en el barrio. Mire, lo primero vamos a hablar de unas gestiones que hicimos con el doctor Chacón y el concejal Monsalve Chapeta. Fue unas ayudas técnicas que llegaron. Gracias por ellos, llegaron a estas personas que están más necesitadas de los barrios, que están postradas en las camas, que no se pueden mover. Llegarle a esas personas yo creo que eso es un orgullo y eso es lo que se debe hacer. También se ha venido gestionando con el doctor Chacón, por ejemplo, todo lo que es la parte de la cancha del barrio y ya va vinculado el concejal Wilson. Esperemos que el alcalde también nos dé ese apoyo, que en la campaña nos lo prometió y me lo prometió a mí. Esperemos que es la cubierta de la cancha de Cristo Rey, que es un gran beneficio no solamente para el barrio vecino, sino para el mismo colegio, Piñolita. Pero lo más que estamos haciendo es, Urtica, se aproximan los trabajos comunidad-gobierno. Esperemos que el alcalde me tenga en cuenta, porque estos barrios teleféricos tienen muchísimas necesidades. Pero, ¿a quién hay que llegarles? Aunque es muy difícil trabajar comunidad-gobierno, porque estos barrios son barrios con familias muy pobres, que de verdad que viven con el diario, podemos lo decir, pero también cuando llegan esas obras, ellos hacen ese empeño, ese trabajo, y se entregan por mejorar esas vías que están totalmente olvidadas, parecen caminos de herradura. Y el problema también que tenemos muy grave es de lo de las aguas lluvias en Piñuela. Usted sabe que estas partes teleféricas, cuando llueve, afeita a todos los barrios de la parte media de los barrios vecinos, y las vías que están más o menos medio arregladas, que se puede transitar, quedan totalmente unos socavones. También hicimos un muro en la calle Primera, gracias a la ayuda de planeación y del alcalde, lo puedo también decir, se hizo un muro. También agradecerle al maestro que si no fuera hecho por el maestro que ejecutó esa obra ahí, pues no se pueden hacer, porque las horas pueden llegar, pero si no hay un maestro que la ejecute, pues quedan todas en el aire. Pero yo también tengo que agradecerles mucho, y confío en el concejal Chapeta y en el doctor Chacón, para que ellos de verdad lleven esas ayudas a esas partes teleféricas que se necesitan. Es muy triste decirlo, y lo quiero decir aquí, que uno viva lambiéndole a los políticos, porque uno como presidente, eso no había de ser, pero desgraciadamente los gobiernos, llámense nacionales, llámense departamentales, llámense municipales, pues no tienen como muy en cuenta las juntas de acciones comunales, que sabemos dónde están las grandes necesidades que tiene cada sector, y llegarle a aquellas personas que son más necesitadas de esas comunidades marginadas. Muy amable a don Reinaldo Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey, por estar en AgendaDía.net.